Ya estamos de regreso aquí en Pasión Abeja y bueno pues está con nosotros Johnny Villegas Ya un conocido aquí de la afición guanajuatense pues ya eres de aquí de casa Johnny Por supuesto pues la gente se identifica contigo un año más Te toca estar otra vez ahí en la parte de asistente técnico ahora con Armando Acosta Pues bienvenido otra una temporada más aquí en Abejas Muchísimas gracias Luis Omar, que bueno que los tengamos acá en nuestra casa Ahora nos tocó que ustedes vinieran para acá y pues agradecerles que tengan este seguimiento a Abejas Para que la gente siga motivada, siga viniendo a nos a ver y poder pues tener más patrocinadores Y que dure más esta fiebre del básquetbol Así es, esta nueva temporada como ya platicamos con el coach Pues las metas son diferentes, los años anteriores digamos A sabiendas de que bueno pues eran Abejas sigue siendo uno de los equipos digamos con menor presupuesto En la parte deportiva pues era complicado sobre todo por la infraestructura del resto de los equipos Pero la temporada pasada se demostró que se puede ¿no? Se consiguió llegar ahí al cuarto lugar, un récord positivo por primera vez en la historia del equipo de Abejas Pues platícanos cómo llegan para esta nueva temporada En tu caso ya existe una nueva más como asistente Viene una nueva temporada en la que será complicada sobre todo porque Ahora no nada más será vencer a los restos de los rivales Sino el rival propio ¿no? La marca que se dejó anteriormente ¿no? Sí, fíjate que estamos apostando por la continuidad Este, de los 11, del cuadro de 11 jugadores 8 regresan, 8 repiten Entonces yo creo que eso va a ser clave ¿no? El seguir que ya se conocen, que ya tienen pues una temporada juntos los 8 Y 5 jugadores ya tienen 2 temporadas juntos Entonces yo creo que esa es la primera apuesta ¿no? Este, yo creo que es una temporada difícil La liga cada vez está más fuerte Este, desgraciadamente pues en la liga hay muchos ya naturalizados Que en verdad son como extranjeros ¿no? Que ayudan como extranjeros y se va fortaleciendo la liga Yo creo que hay equipos muy poderosos como Cancún, como Jalapa Ahora con la integración de Pepo que ya conoce mucho la liga Y que está haciendo una mezcla entre Laredo y Jalapa Este, Veracruz Especie de dividido ahí ¿no? Sí, Veracruz que es un equipo fuerte Yo creo que trae media, o a los 3 mejores de Puerto Rico Uno de los 3 mejores de los Puerto Ricos Que podrían ser titulares en la selección Entonces yo creo que es este, va a estar difícil Este, nosotros peleamos porque pues somos un equipo Este, creo que no tenemos tanto dinero ¿no? Y que, que tenemos que, el pan de nosotros es trabajar diario Trabajar, trabajar, llegamos con un nivel bajo Y este, empezar con los jugadores a subirlos de nivel Y este, y poder competir con los grandes ¿no? Y se ha demostrado que se puede La temporada pasada creo que le ganamos a todos los grandes Sí, sí, sí Entonces este, esta temporada pues vamos, hay que seguir en la misma línea ¿no? Para, para tratar de lograr lo mismo Eh, justamente la cuestión del equipo ¿no? Como bien lo comentas, pues hay pocas caras nuevas Eh, pues en el específico justamente nada más es el caso del extranjero Rey y Larry Eh, el México americano Oscar García Y el caso del Guanajuatense Aarón Espinosa ¿no? Platícanos para la gente que pues no los conoce A lo mejor conocen Aarón Ya lo conocen aquí de Guanajuato Todos los amantes del básquetbol Pero los otros dos jugadores que vienen a incorporarse para esta nueva temporada No sé si nos puedes platicar Sí, pues ¿Qué características tienen? Sí, pues Rey y Larry es un cuatro Es un, este, físicamente es, este, parecido a Petty Va mucho al aro Este, rompió la liga en el Cibacopa Entonces yo creo que es un buen refuerzo ¿no? Para nosotros es joven Yo creo que va a entrar al sistema con los, con los jugadores Este, buscamos líderes Creo que Petty es un gran líder Entonces buscamos a alguien que también esté ahí al lado de él Para que, para que los motive ¿no? Y saque adelante También un poco de espectáculo para la gente Yo creo que lo va a dar Este, Oscar Es, este, un grande también De, que lo, lo queremos, este, ver de recambio Va a ser ahí pareja con, con Alexis Este, mexicano México-americano Y yo creo que también va, va a sumar minutos ¿no? Para que, queremos tener un equipo que sea, que no juegue un jugador treinta y cuatro minutos Sino que todos se repartan el tiempo para llegar fuertes al final Para que tengan aire, para ir, este, no voltear a la banca y decir, este, no hay, no hay opciones Y yo creo que todos los jugadores tienen, este, esta opción y tienen la capacidad para poder estar en, en cancha También los, los jugadores que regresan, pues, por supuesto Eh, ven una nueva etapa ¿no? Ahora con, con Armando Acosta al, al frente Si dio alguna, pues, eso también puede, beneficia ¿no? Eh, eh, a, a las expectativas que tengan los jugadores El ánimo con el que vengan Y esto también será parte importante ¿no? Hombres que regresan, es Simón Real, Román En el caso de James, eh, Petty, Alexis, eh, sin duda alguna vendrán con nuevos bríos ¿no? Sí, la verdad que sí, este, yo creo que ellos tienen una nueva oportunidad, una nueva temporada Cada que empieza una temporada es una nueva oportunidad Para demostrar, para trabajar, este, pues, para seguir activos ¿no? en la liga Entonces, yo creo que nuestro trabajo ahorita es tenerlos motivados Para que toda la temporada estén en un nivel de juego grande Y que, que sientan una competencia sana entre ellos mismos E irnos superando ¿no? E ir mejorando, yo creo que a los jugadores Les, les, primero nos ayuda a nosotros como, como institución, como equipo Y ellos también se benefician al final de temporada Llegan a otras ofertas Y si ellos están bien, este, van a tener mejores ofertas Y eso, quiere decir, pues, más dinero ¿no? Así es, vienen estos partidos amistosos ¿no? De uno contra Titánicos, otro el cuadrangular Incluyendo el mismo Titánicos, Alcones de Jalapa y Panteras de Aguascalientes Estos, estos partidos van a ser sin duda uno El parámetro importante ¿no? Para ver cómo se encuentra el equipo Los días de preparación en realidad son pocos O son tal vez los necesarios Pero pudieran tenerse más días de trabajo Pero bueno, ¿qué tan importantes serán estos partidos? Sobre todo porque, pues, el debut está, en la liga está, pues, a la vuelta de la esquina ¿no? No, yo creo que son muy importantes Pero, importantes no en el estatus de ganar Sino importantes de ver cómo está el equipo De ver cómo se comporta la banca Los recambios, de ver cómo se comporta Qué tal se sienten con el nuevo sistema del coach Yo creo que, pues, nos va a dar mucho Nos va a hablar mucho de lo que tenemos que trabajar en toda la temporada Son, este, para ver parámetros ¿no? Para ver el estatus de cómo estamos Entonces, este, pues, seguir, este Eso nos va a ayudar mucho para nosotros seguir trabajando Será importante la participación de la gente ¿no? Porque, pues, en realidad de pocas Los años anteriores, pocas veces Las pretemporadas se habían hecho Pues, partidos Con tantos partidos, pues, aquí ante la gente ¿no? Ante la colmena Ahora se arma este cuadrangular A Copa UG Y, pues, la gente también será importante su participación ¿no? Sobre todo para que se vaya acostumbrando a ver el básquetbol Sabemos que, bueno, pues, son largos meses los que se Los que se llevan para que inicie la nueva temporada Y, pues, sobre todo importante también porque se empieza como local ¿no? Entonces, los primeros partidos de la temporada También es importante que siempre sean en casa ¿no? Sí, no, la verdad que sí, es muy importante La afición es súper importante para nosotros Yo creo que es parte esencial de aquí de Abejas Es un granito que nos echan un apoyo Que nos echan, es una piedrita que le echan a la espalda al otro equipo Y, este, entonces, ojalá estén aquí con nosotros Que empiecen desde los juegos de pretemporada Para que conozcan a los jugadores Conozcan el nuevo sistema del coach Y le demos una bienvenida al coach Que yo he platicado con él De que digo que esto se vuelve una locura aquí en la cancha Entonces, este, no me dejen quedar mal Este, ojalá aquí los esperamos Y para que empecemos con el pie derecho todos ¿no? Así es, pues, van a ser el día El primer par de mis dos es el día 12 El día 12 jugamos en la ciudad de Dolores, Hidalgo Y luego venimos el 16, 17 Tenemos partidos aquí en la Colmena, en la Copa UG El 18 es la presentación Y el 19 es el último juego aquí contra Jalapa Para el 25 de septiembre Pues es el juego contra Fuerza Regia Insisto, ya van a tener esos partidos de pretemporada Pero, pues, ¿cómo esperas tú al equipo justamente para este partido? Porque, bueno, pues, se enfrenta al rival Que justamente los eliminó en los últimos playoffs Digamos, existe esa cuenta pendiente Inmediatamente después, el sábado, se enfrentarán a Jefes Que viene con Daniel Jaule, ex-coach de Las Abejas Entonces, estos dos partidos van a tener, pues, sabores especiales ¿no? Si bien, a lo mejor incluso no podemos considerar los clásicos Pero, en el caso de Fuerza Regia Ya existe cierta rivalidad con Jefes Aunque de nuevo ingreso a la Liga Pues este sabor de que va a estar Daniel Jaule con ellos Va a ser un sabor especial ¿no? Si, la verdad que el partido de Fuerza Regia Yo creo que tiene ya una cierta rivalidad Traemos la espinita de que nos eliminó Entonces, pues, a salir con todo ¿no? A trabajar también en lo mental con los jugadores De que tenemos que salir con todo, sacarnos esa espinita Este, yo estoy platicando con el coach viendo los videos de Fuerza Regia Pues la verdad que son poco los que repiten de Fuerza Regia Pero a pesar de eso, pues este, pues existe esa cierta rivalidad Y hay que trabajar con todo Y el sábado a recibir aquí a Jaule Yo creo que, pues, la verdad que la institución lo estima mucho ¿no? Él hizo un muy buen trabajo aquí en Abejas Este, yo estuve trabajando con él dos años La verdad que, este, se siente el cariño, pues la convivencia que tuvimos ¿no? Y este, pero sin embargo, pues está el, el, la rivalidad deportiva De, pues siempre quiere ganar ¿no? Yo creo que no hay gente que no quiera ganar Entonces, este, va a estar, yo creo que va a ser uno de los mejores juegos de temporada Y hay que, hay que trabajar, tenemos que trabajar Porque sabemos que a él le gusta trabajar Entonces, este, hay que trabajar para, para poder ganar estos juegos Pues bueno, Johnny, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros Nada más reiterar la afición, la, la invitación para este inicio de temporada Porque, bueno, pues son largos meses en donde la gente, bueno, pues Viene, disfruta el básquetbol También disfruta, incluso se, se aleja un poco de la, de la rutina Cuando viene aquí a la Colmena Y, pues es una oportunidad importante ¿no? Para los aficionados al básquetbol, los aficionados de las Abejas Pues que vuelvan a encontrarse con esa, con esa pasión Disfrutar de los partidos Que, pues aquí en la Colmena van a poder disfrutar de un, de un buen equipo ¿no? Que se va a armar para esta temporada Sí, no, la verdad que los invitamos, que, que vengan a vernos Este, yo siempre les he dicho Este, siempre van a cambiar coaches Van a cambiar cuerpo técnicos, asistentes, preparadores físicos Pueden cambiar jugadores Lo único que no cambia es la afición Entonces, ellos siempre van a estar aquí Este, este equipo es de ellos Y que sigan apoyando, ¿no? Que sigan apoyando, que pese lo que pase Este, podemos hablar que son, poder ser campeones O poder quedar eliminados Que siempre esté el apoyo, ¿no? Que, que, que sea algo formativo Esto Así es, y también parte importante para la sociedad ¿No? Al final de cuentas también resulta un aliciente Para los jóvenes que, que, que quieren, ¿no? Llegar en dado momento a participar con el equipo Pues ahí también está la, está la ventana De las, las abejas de Guanajuato Pues te agradecemos mucho, Johnny Y pues nos vamos a estar aquí pendientes del equipo Durante toda la temporada Perfecto, aquí lo esperamos Y les digo, reiterar esta, gracias del apoyo Que nos están dando ustedes Que nos transmiten Que llegan a, a las casas Y, ¿no? Muchas gracias Gracias, Johnny Bueno, pues regresamos aquí a Pasión Abeja Con más, con más acerca de, de las abejas de Guanajuato ¡Gracias!